En Haití, o los relacionados a Haití, cada día tiene un nuevo capítulo, nuevas situaciones que se van dando y sobre todo de figuras que son trascendentales. El año pasado, Estados Unidos e incluso República Dominicana también emitió una lista de restricciones a personas políticos, empresarios haitianos relacionados por sus vínculos con las bandas, con el narcotráfico, con el tema de administración pública. Y ayer tocó el caso al expresidente haitiano Michel Martelly. Michel Martelly, de acuerdo a la información que han presentado los medios de comunicación, que es parte de lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, ha sido sancionado por ese país. Y Martelly ha sido sancionado por esa nación, de acuerdo a los Estados Unidos, por haber desempeñado un papel significativo en el tráfico de drogas en la isla caribeña. Martelly, de acuerdo a lo que ha dicho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas, incluida la cocaína, con destino a Estados Unidos. También estuvo involucrado en el lavado de ganancias ilícitas de drogas y trabajó con narcotraficantes locales, además de patrocinar pandillas con sede en Haití. Estoy leyendo lo que están diciendo los medios de comunicación. El gobierno canadiense también sancionó a Martelly en el año 2022, ustedes recuerdan esa parte, quien fue, porque Martelly, por también sus vínculos con las pandillas en Haití. Las pandillas, ustedes saben que controlan más del 80% de Puerto Príncipe, que si bien en los últimos meses Kenia desplegó una cantidad de policías para apoyar a la policía haitiana, no menos cierto es que las investigaciones y los trabajos que se han hecho en los últimos años dan cuenta de que los gobiernos, los diferentes gobiernos, y de manera específica en el caso del señor Martelly, han estado respaldando no solo al tema de las bandas, sino también a lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y sustancias controladas. Otra información, que luego de que se dio a conocer el detalle en el día de ayer, su abogado, dio una declaración al periódico Miami Herald, que estaba diciendo que Martelly está buscando un permiso para trabajar en Miami porque él reside o está en ese lugar. Él declinó, y me voy a permitir leer lo que dice el Miami Herald, el abogado del presidente Martelly declinó a hacer comentarios, pero dijo que su cliente permanece en Miami y que preguntará si puede obtener una licencia para trabajar. No obstante, como resultado de las sanciones, las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido otorgar préstamos o proporcionar crédito a Martelly. Además, tienen prohibida todas las transacciones en divisas que estén sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos y en las que Martelly tenga algún interés y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses invertir en acciones o instrumentos de deuda del expresidente. Eso es lo que dice respecto a esta sanción que ha establecido los Estados Unidos para Martelly. Y eso me permite recordar porque después cuando mataron al expresidente de Haití, al presidente de Haití, Jovenel Moïse, déjame aprovechar y voy a compartir rápidamente un enlace con el señor director, por si la podríamos utilizar para hacer referencia a ese trabajo, que yo recuerdo que después de la muerte del asesinato de Jovenel Moïse, aquí había un equipo del New York Times que, como parte del trabajo que hago junto con ellos, que soy corresponsal aquí para ellos, como freelance desde aquí, colaboré en un trabajo que estaban haciendo investigando el tema del asesinato del expresidente Jovenel Moïse y en ese momento el New York Times hizo un trabajo que ahora se lo acabo de compartir, ojalá lo podamos abrir, pero está en inglés. Y básicamente lo que se cuestionaba era el jefe de seguridad que tenía el propio Jovenel Moïse y que era parte de la gente que heredaba, porque ustedes saben que Jovenel fue un abanderado, fue impulsado incluso por Martelly, se cuestionaba el vínculo de su jefe de seguridad con el tema del narcotráfico y de las drogas y se presumía, y de hecho hay una parte de los trabajos que se han visibilizado respecto al asesinato de Jovenel Moïse, que algunos dan cuenta incluso que podría estar relacionado a aspectos en vínculo de narcotráfico. Ah, es que sí, porque en el New York Times hay que tener la suscripción, por eso no les abre, pero es básicamente este trabajo que daba cuenta de ese vínculo, de ese jefe de seguridad, del presidente Jovenel, que también estaba en el tiempo de Michel Bartellit, y esos vínculos con el trasiego de drogas, el tema de las drogas, que hay incluso teorías que plantean que el asesinato de Jovenel estaría vinculado al tema de esos grupos de narcotráfico y de drogas en Haití, y que también en cierto momento se les cuestionaba y salpicaba al expresidente Michel Martellit, que uno de sus colaboradores estaba en República Dominicana, se lo llevaron de República Dominicana a Haití, que esa persona estaba aquí por también sus vínculos en ese contexto, que es parte de la gente que se ha estado entrevistando, o sea, han estado bajo la investigación de los Estados Unidos. Es decir, que esa decisión de establecer sanciones a Michel Martellit en cuanto a posibles vínculos al patrocinio de narcotráfico y de drogas, podría estar teniendo también mayores razones en parte del trabajo que se hizo en ese momento de esas evidencias que se presentaron respecto al narcotráfico. Ahí está el artículo del New York Times, esto es básicamente sobre la sanción a Martellit, el que yo había compartido, era de un trabajo que se había hecho previo sobre la muerte de Jovenel, pero sí le agradezco, muchas gracias por compartirlo. Pero este tal vez mañana yo lo pueda compartir, pueda hacer algunas capturas de pantalla para compartirla con ustedes, pero es decir, que el tema del vínculo, del posible vínculo del expresidente Martellit con el narcotráfico, con los grupos armados de Haití, es un tema que ha sido de investigación por los agentes de los Estados Unidos e incluso investigaciones periodísticas, como les dije hace un momentito, daban cuenta de ese posible vínculo y que de hecho la muerte del expresidente, o del presidente haitiano, porque lo mataron en el ejercicio de sus funciones, estaría vinculada precisamente a ese enlace entre su jefe de seguridad, que estaría también vinculado al tema de Martellit, y los grupos o las bandas de narcotráfico, esas redes que han operado y que operan, porque ahora que no hay control en Haití, también ese es uno de los grandes retos que se tiene para el tema del manejo del crimen organizado, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y otros tipos de tráficos que se pueden estar dando a través de la criminalidad organizada. Nosotros prometemos ampliar mucho más de este tema, es una noticia que sigue en desarrollo, es decir, con cual mientras pasan los días los vamos a actualizar, pero por el día de hoy, valga la redundancia, tenemos que decir adiós, agradecerles infinitamente la fidelidad de su sintonía e invitarles para que en una próxima entrega nos encontremos aquí en La Cosa Como Es. Gracias. 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 Gracias.